Entre tantos, cinco jóvenes hondureños se encuentran secuestrados en México desde el pasado fin de semana por una asociación criminal en el estado de Chiapas, México, que exige a familiares en Honduras medio millón de lempiras por su liberación, con plazo de pagar hasta el miércoles. Estos fueron identificados como Rubílio Ortiz, de 18 años, Kevin Castro, de 19, Eddie Hernández, de 22, Víctor Montoya, de 26, y Eric Castro, de quien no se conoce la edad. Estos son originarios todos de la aldea Los Encinos, en Esquipulas del Norte, en Olancho. Este tipo de situaciones se vuelven muy frecuentes en el país azteca y los hondureños ya han sido víctimas en varias ocasiones. El mes pasado, cinco miembros de una familia fueron liberados luego de haber sido secuestrados en Veracruz. Es realmente impresionante cómo esta gente sale del país en busca de mejores condiciones de vida. Sí, probablemente no tienen, Angie, ni una cuenta bancaria en sus familias para que les estén pidiendo de rescate medio millón de lempiras por la liberación. Eso es casi imposible. Bueno, la verdad, esto no es el primer caso que se escucha con referente a este tipo de extorsiones que se hacen entre la frontera de México y de Guatemala, y sobre todo por estos compatriotas que lo que van es por un sueño americano, imagínate. Y luego a las familias les están pidiendo rescate. Es increíble porque muchos de ellos han hecho préstamos o han conseguido ahorrando para poder ellos trasladarse de esta manera ilegal. Exactamente, imagínate, bueno, eso es lo que está sucediendo, por lo cual, imagínate, yo creo que deberían de investigar también, ¿verdad? Si las personas se van de una manera ilegal, son gente pobre, ¿cómo van a conseguir medio millón de lempiras? Conociendo también la situación que tenemos aquí en Honduras. A otras personas se les ha pedido menos y los familiares vienen y hacen recolectas y hacen lo que sea posible vender propiedades por mandar a traer a su familia y que esté con vida. Pero imagínate en este caso, medio millón, a cualquiera se nos hace bastante difícil. ¿Qué se puede esperar de una célula criminal? No se puede esperar que tengan conciencia, no se puede esperar que tengan corazón y peor inteligencia. Sí, increíble.